Porque a ella es la que siempre tuve desde pequeña, gracias a ella fue que pude estudiar, salir adelante, sin ella no hubiese hecho nada. ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi amor? ¿Qué es tan fuerte igual que en el mismo lugar que te veía a su lado? ¿Cómo está? Estoy bien. Me hizo llorar. Porque ella sabe que yo la amo, que son mis tesoros, son mis tesoros, mis hijos, todos mis tesoros y ella es mi bebé. Ella sabe que yo la amo mucho. Sí es muy difícil ya, tener que pasar una fecha especial lejos de la familia es bastante complicado. ¿Hace cuánto no le dices te quiero a tu mamá? Hijo, escucha, muy buena pregunta esa. Hace ratillos no le digo te quiero a mi mamá. ¿Qué le dirías si la tuviera aquí? Ahorita le diría que es la mejor. Un día más hermoso es el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción. Yo también te quiero mucho. Perdóname si la suya. Quiero mucho un bebé también. Gracias por estar aquí. A todos ustedes. ¿Qué sientes? Muy linda. Demasiado sorpresa. Nunca lo esperamos, jamás. No sabría cómo expresarlo en este instante, ¿verdad? Pero tenerla por aparte, saber que no está a mi lado, es difícil. Y como te digo, mientras más me comunique con ella, mejor me siento. Porque saber que está al otro lado del teléfono y con un hola me basta. Saber que la conozco y la tengo a la par. Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía. Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das. Que lo amo, que él sabe que lo amo y que es un orgullo para mí. Que siempre lo va a hacer. Gracias. Muchas gracias. De ahí. De ahí, no sé. Son como lo más lindo que tengo en mi vida. Mi mamá y mi hija. ¡Hola amor! ¡Cuernita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Citi! Ellas son los ángeles del cielo. Cuidarán nuestra vida con anhelo. Ella se revive en la vida. Ella se revive en la vida. Que la admiro mucho. Ella es una bendición que tengo. Igual que mi hija. Que la quiero mucho. Nos amamos. Nos amamos. En mi vida, pues mi mamá es alguien muy especial, importante. Sí. Te quiero mamá. No, mi mamá, eso es, la verdad, súper especial, importante, es la persona que me inspira cada día, que hace que yo sea esa persona que soy, mis sentimientos, mi forma de actuar, mi forma de trabajar, mi forma de sobresalir todos los días y hacer las cosas como deben ser. La verdad, esto es muy importante y lo mejor para mí. Te quiero mucho. Igual. Es muy difícil, es porque ya pierdes la mejor amiga. La mamá lo es todo. ¿Y sus hijas? Mis hijas es el mejor regalo que Dios me ha dado. Es lo más lindo que una mujer pueda tener hijos. ¿Qué les diría a sus hijas? Que gracias por el amor que me dan cada día, por darme la oportunidad de ser mamá. Si las siguiera aquí, ¿qué les diría? Que las amo. Sigues tan fuerte igual, en el mismo lugar, te veía sola. Lograba hacerte creer que estaba dormido. Ya me lo imagino. Cuando orabas por mí. Muchas gracias, mamita, te amo con todo mi corazón. Eres lo más hermoso que Dios me ha dado, aparte de mis hijas. Te extraño mucho y te adoro mucho. Madre serás, me dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Jagшая. ¡Te sour, ¿por qué no te salươngs?